Música El Día de la Mujer Emprendedora nace en iniciativa de nuestro alcalde Christian Vitori particularmente para que en un día del año de la comuna podamos relevar la condición de las mujeres de la comuna que han tomado la decisión de ser protagonistas de su propio destino, por así decirlo y han querido romper quizás barreras, han querido romper cadenas muchas veces de postergación de no creer en sus capacidades, de esta sociedad que muchas veces queda todavía en residuos machistas y han tomado la decisión de ellas tomar el futuro por delante de hacerse cargo de ese futuro y a través de un emprendimiento no solamente mejorar sus condiciones económicas que probablemente es lo mismo que buscan, sino también mejorar ellas como personas hacerse capaces, hacerse protagonistas de su propio destino El Día de la Mujer Emprendedora es una feria que se hace por segundo año consecutivo y la idea es marcar un hito en la comuna, nosotros trabajamos con emprendedoras con más de 200, pero en esta instancia estamos premiando a 20 emprendedoras las que han estado todo el año con nosotros trabajando y le dimos el espacio para que ellas tengan una forma de mostrar lo que hacen sus elementos y también crear un poco de asociatividad con distintos actores de la comuna Yo estoy segura que hay muchas mujeres que tienen muchas ideas, muchos sueños y no los pueden concretar porque de repente faltan el financiamiento, puertas, algunas otras cosas y acá las tienen Yo les digo, chiquillas acerquense a la municipalidad nomás de Maipú que no solamente van a dejar de ser soñadoras, sino que también van a poder ser mujeres emprendedoras trabajadoras y microempresarias que tarde o temprano tendrán su empresa Hay muchas mujeres que tienen muchas ideas pero se sienten atrapadas dentro de sus casas y esta es una oportunidad dándonos capacitación para poder desarrollarnos de todas nuestras creaciones o ideas que tengamos y poder lograr a mayor tiempo una empresa o un negocio Y a todas las mujeres de la comuna, a golpear puertas, el emprendimiento nunca es fácil El emprendimiento significa salir de estado de confort, de que esa idea que tengamos podamos de momento pensar en cómo desarrollarla y les ofrecemos el municipio y las puertas del municipio como una alternativa dentro de todas las alternativas que tengan, digamos Las postulaciones pueden ser en el programa Jefas de Hogar o si no, también tenemos un Facebook del programa donde ingresan es Área Mujer y Trabajo Maipú Lo buscan por ese nombre y ahí pueden hacer sus consultas también Invitamos a todas las mujeres emprendedoras de la comuna, no solo aquellas que tengan emprendimientos ya creados sino que aquellas que tengan ideas de negocio también puede ser Acercarse, podemos trabajar, podemos hacer cosas positivas por ustedes y en conjunto Así que no duden en venir a vernos ¿Cuántos días pueden postular? Y pueden tener un capital de inicio para iniciar esa buena idea Que hoy día sigue estando en la mente, pero que requiere alguien que confíe No confíe en palabras, confíe en eventos completos Nuestro alcalde ha pedido, digamos, que este sea un día permanente en la comuna Y efectivamente, mientras nuestro alcalde sea alcalde de la comuna de Guaipú Aseguramos que este día va a estar en la comuna en vivo Y esperamos, obviamente, que el día de mañana esto se perpetúe en el tiempo, obviamente ¡Gracias!